Este fue Carlos Vives de Colombia, la primera vez que vino a Monterrey, la primera vez que se presentó en mi programa de Órale Primo. Son tomas contundentes con toda la raza que seguía a este cantante colombiano. Era increíble que hasta la misma colonia de Colombia estaba aquí. Nosotros vamos a finalizar para televisión con la gota fría, pero si ustedes quieren escuchar más, Carlos tiene la palabra. Así que gracias a todos por apoyar la música y por estar en nuestro programa. Hasta el próximo, qué buena onda, mucha energía. Carlos regresa pronto a Monterrey. Carlos Vives, la gota fría. Con permiso. La fuerza de la imagen presentó Órale Primo con Jesús Soltero. Porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parada y tengo muchas amistades. Y si acaso yo regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita. Si me encuentro alguna amiga que te dime su cariño, yo le digo que la quiero. Pero no es con toda la alma solamente, yo le presto el corazón por un ratito. Todo eso son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre completito. Todo eso son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre completito. Todo eso son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre completito. Con mi canto. Tú conmigo vives de mi sentida, pero yo te alejo con mi canto. ¡Suscríbete! 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 Somos la provincia, nuestra música es la extensión del hombre bueno del Caribe colombiano. Bueno, bueno, bueno. Nuestra música nace del corazón de los grandes jugulares. Nuestra música es provinciana. Gracias México, gracias Monterrey por abrir su corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!